Y échale rico, con el acordeón, Pedro Méndez, el sonido tuyo, goza. En la cumbia del sol, en la cumbia del sol, que se siente el calor, y es un actor con mucho sabor. Un sabor, de un sol, con calor, llamador, con sabor, un color, de un sol, buen juicio. Y échale con el original, el maniático Scrappy, en Putri, Nueva York. En la cumbia del sol, en la cumbia del sol, que se siente el calor, y es un actor con mucho sabor. Un sabor, de un sol, con calor, llamador, con sabor, un color, de un sol, buen juicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!